Estamos ahora con Lucía Redondo, ella es nutricionista, es profesora del Instituto Rullé de Lluvia de Barcelona y también es coautora del libro Tratamientos Naturales al Alcance de Todos. Y ha venido porque vamos a hablar de la leche, de ese desayuno tan típico sobre todo aquí en España y también vamos a hablar del calcio. Hola Lucía, buenos días. Hola, buenos días, gracias por invitarme. Gracias a ti por venir, por estar con nosotros. Quiero empezar desmontando el mito de que para tener calcio es necesario beber leche de vaca. ¿Es así Lucía? De alguna manera se ha generado un mito desde hace muchos años que viene apoyado por las recomendaciones oficiales en gran parte y también por mensaje al Ministerio de Agricultura y de Sanidad de que los lácteos son necesarios, son imprescindibles y que es el único alimento que aporta un calcio de buena calidad. Eso es absolutamente mentira, eso no es así. Hay muchos alimentos que aportan calcio y de muy buena absorción. Entonces lo que no podemos permitir es que se diga que es un alimento imprescindible o necesario. Es decir, no es así. Por el motivo X que sea, hemos desayunado toda la vida leche de vaca, pero no es para nada la única fuente de calcio, ni siquiera la más importante que podemos llegar a tener. En este sentido, ¿qué alimentos contienen calcio aparte de la...? A ver, alimentos que tienen calcio podríamos hablar de semillas en general, destacando las semillas de sésamo, semillas de amapola, por ejemplo, hablaríamos también de hojas verdes. Las que más destacarían serían el brócoli, las coles, serían las que más calcio aportarían y lo más importante es que aportan un calcio que se asimila muy bien y se asimila incluso mucho mejor que el de la leche. De ahí a que diga que no se puede decir que ningún calcio asimilable sea el de la leche. Hay muchos otros alimentos que lo aportan, incluso de mejor asimilación. ¿Y por qué crees que existen además muchísimas intolerancias respecto a la leche? Bueno, la verdad es que la leche tiene un compuesto que es la lactosa, que hay muchas personas que no pueden digerirlo. Entonces, cuando no puedes digerir la lactosa, se dice que eres intolerante a la lactosa. Realmente, si miramos a nivel mundial, aproximadamente el 70% de la población es intolerante a la lactosa. Es decir, no la puede digerir. ¿7 de cada 10? Sí. Lo que pasa es que nosotros vivimos justamente en un país en que no es esa proporción, pero en España se calcula que el 34-35% de personas tienen esa intolerancia a la lactosa. Y seguramente muchas más sin identificar. Entonces, yo diría que, claro, a nivel mundial, ¿quién es el raro? ¿El que es intolerante a la lactosa o el que es capaz de digerir la lactosa? Entonces, ahí te hace un replanteamiento. Realmente, aquellas personas que sí que lo pueden digerir y le sienta bien, diríamos que, bueno, tuvieron durante una época de adaptación, de consumo de lácteos, se adaptaron al consumo de leche y que no les sentara mal. Pero que a nivel mundial prevalece más aquellos que son intolerantes, de alguna manera. ¿Recomiendas totalmente ir abandonando progresivamente la leche de vaca? Bueno, yo lo primero que recomiendo es que quitemos el miedo a que nos falte calcio si quitamos la leche, ¿no? Quitemos el miedo a quitar ese alimento de nuestra alimentación. Por lo general, el consumo de lácteos sí que puede asociarse a algunos problemas. Entonces, a ver, antes de decir hay que retirar la leche, sería decir, si se consume leche, que sea de buena calidad. Porque seguramente que los que habéis probado la leche es antigua, la de los pueblos, ¿no? La recién ordeñada, si la comparamos con la de los tetrabrics de los supermercados de ahora, no tiene absolutamente nada que ver. Entonces, la calidad de la leche es muy diferente. De ahí que si se consumen lácteos, que sean de buena calidad, que sean ecológicos y que se consuma por placer, cesidad. ¿Podemos también tener alternativas como las bebidas vegetales, por ejemplo? Sí, alternativas. Tendríamos que pensar en dos cosas. Una cosa es la alternativa de alimento, por ejemplo, para el desayuno que estábamos hablando. Ahí tendríamos bebidas vegetales de muchos tipos y colores, pero eso en realidad no es un sustitutivo nutricional. Es decir, que esa bebida vegetal no es equivalente a la leche como alimento, simplemente de una forma más culinaria. Nutricionalmente, basta con hacer una alimentación equilibrada, con semillas, con verduras de hoja verde y, sobre todo, eliminando dos alimentos que son los que nos hacen perder más calcio, que es lo que deberíamos de centrarnos más que en comer cuántas semillas tengo que comer o cuánto brócoli tengo que comer. En realidad es dejar de consumir tanta sal refinada, la sal que se consuma que sea sal pura, sin refinar, y, por otro lado, dejar de consumir tantos azúcares refinados que al final, bueno, que están en todas partes, son como Dios, nos encontramos en todos los alimentos procesados y eso es lo que realmente va a dañar los huesos. Si queremos fortalecer los huesos, que es un poco el objetivo del consumo de leche, lo primero que deberíamos de hacer es retirar estos alimentos de nuestra alimentación. ¿Y qué recomendación le puede dar, por ejemplo, a esos niños que de repente, pues por lo que sea, tienen una intolerancia, no pueden beber leche y han estado acostumbrados para progresivamente ir abandonando? Bueno, en los niños es verdad que nos va bien tener una alternativa de bebida vegetal, ahí podríamos buscar una bebida vegetal en la que más guste. Quizás de las primeras que empezaría a probar es la bebida de avena, porque por el sabor suele entrar bastante bien. Otra cosa que quería destacar de las bebidas vegetales a la hora de escoger una, es asegurarse de que no haya azúcares añadidos, porque muchas veces para que estén más ricas se les añaden azúcares y ahí ya no estaríamos haciendo una buena lección. ¿Problemas asociados al consumo de lácteos? Bueno, pues como decía, hay en algunas situaciones, en algunas enfermedades o situaciones de una persona, en la que es cierto que recomendaríamos limitar o disminuir el consumo de lácteos. Por ejemplo, por supuesto en procesógenos hay actualmente mucha evidencia entre el consumo de lácteos y sobre todo cáncer de próstata, también cáncer de mama, por precaución habría que eliminarlos. Pero luego también hay patologías más leves, como el acné, en las que hay una gran asociación. También hay asociaciones entre el consumo de leche y problemas como el autismo, la esquizofrenia, incluso enfermedades cardiovasculares. Entonces en esos casos habría que limitar el consumo de lácteos. Y otra cosa que quería añadir también es que cuando hablamos, claro, estamos hablando de leche en este caso. También habría que ver las diferencias entre la leche y sus derivados fermentados. No es lo mismo beber leche que tomar un yogur o tomar un trozo de queso. Entonces yo ahí sí que diría que los derivados fermentados, como los quesos, incluso los yogures, pues no tienen tantos problemas como la leche. Entonces mejor siempre escoger dentro de lácteos de buena calidad, ecológicos, y preferiblemente de cabra y oveja, que son algo mejor que los de vaca, y mejor un queso o un yogur, siempre va a ser mejor elección. Para ir cerrando la entrevista, Lucía, ¿cuánto calcio necesitamos? Bueno, las recomendaciones más oficiales hablan de alrededor de 900 miligramos de calcio al día, lo que pasa que también está muy criticado. De hecho, en Estados Unidos, en la Escuela de Salud Pública de Harvard, ya han publicado una revisión sobre esto, y hablan de que las recomendaciones sobre calcio están muy sobreestimadas, porque se hacen en estudios de un corto periodo de tiempo, y deberían de ser menos. Pues nada, Lucía, muchas gracias por haber venido. Recordar, es coautora del libro Tratamientos Naturales al alcance de todos. ¿Dónde se puede encontrar este libro? Bueno, pues de momento en la feria creo que debe haber algún lugar, aunque todavía no he ido a ver, pero bueno, si no, en grandes distribuidores lo tienen. Por nada, Lucía, lo he dicho. Muchas gracias por venir. Muchas gracias. A todos vosotros, seguimos aquí en el BEC, en Biocultura, segundo día, dentro de unos instantes hablaremos sobre obesidad infantil. Así que nada, os dejamos y en unos minutos estamos aquí. Gracias. Gracias.